Estas imágenes pertenecen a El Salto, la última película de Benito Zambrano que ya puede verse en los cines de toda España. Historias y protagonistas en la ficción que representan a miles de hombres y mujeres reales que se juegan la vida y la pierden en muchos casos en nuestras costas y fronteras. Personas que se cuentan como números en los informativos y que aquí reflejan desde su propia mirada, sufrimiento y esperanza desde el otro lado. Esta película sí la he hecho ya desde la conciencia, es decir, tenemos que contar, tenemos que hablar del drama, de la tragedia, del dolor humano, que significa la migración susahariana, sobre todo la negra, que es la más sufrida de todas, la más maltratada, la más sangrante, lacerante. El viaje que ellos hacen desde que salen de sus países de origen es terrible hasta que lleguen a Europa, hasta que pisan tierra, terreno europeo. Y aún así su viaje de dolor continúa porque siguen estando en situación irregular, lo cual no tener papeles, no tener, que es un poco lo que pasa el personaje, el protagonista, te deja en una postura muy indefensa de cara al mundo terrible, que es el mundo del trabajo, de la competencia, del cambio de cultura, del que es adaptarse. El salto refleja una encrucijada en cada etapa del camino hasta llegar a Europa, y una vez alcanzada la meta, un nuevo periplo no menos complicado para conseguir una vida digna. Yo creo que había tanto dolor y hay tanto sufrimiento en el problema de la migración que existe en todo el mundo, incluidos los refugiados, la gente que está huyendo, porque la gente la gente pobre viaja por necesidad o por huir de algo peor, y la gente rica viajamos por placer y por formarnos. Uno de los personajes que pone rostro a una de tantas historias es Ibrahim, que llegó a España desde Mali y ahora comienza una nueva vida en Madrid, donde vive con Mariama y trabaja como albañil. Carece de permiso de residencia y su contrato figura a nombre de otra persona. Una mañana la policía lo detiene e Ibrahim es deportado a su país. A partir de ese momento, su único objetivo será regresar a España para reunirse con Mariama y su hija a punto de nacer. Se comunica que esta noche será repatriado su país de origen en un vuelo previsto a la 1-3-2. En el fondo, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues hay personas, hay seres humanos, hay gente que sufre, que duele, que vienen con sueños, con ilusiones, que no se mueven, como te decía antes, no se mueven por placer, no se mueven. Ah, porque qué curioso. No, tú no dejas tu tierra, tu cultura, tu país, tu gente, por algo más, porque hay una desesperación, como ha pasado siempre en la historia de la humanidad. La gente se ha movido. Nosotros fuimos inmigrantes, que vamos a contarnos los andaluces. ¿Quién eran los negros de Europa hacia los 40 y 50? Los españoles pobres. ¿Y quiénes hemos sido los negros de España en los años 70 y 80? Los andaluces, los extremeños, la gente pobre que emigraba y hemos formado parte importante del desarrollo de Cataluña, del País Vasco y de Madrid. Otra mirada principal es la de Aminata, una joven de 15 años que representa a una de las pocas mujeres que han cruzado la frontera a través de la Valla de Melilla. Se inspira en el caso de la adolescente camerunesa Mirel, que lo consiguió al quinto intento en 2014. Muchos de los compañeros que estaban con nosotros en la peli tenían historias parecidas o habían vivido historias la misma, habían saltado la valla algunos o sus familias habían vivido y era una historia que, a lo mejor, si su primera generación no, pero la anterior de su abuela ya sí. Entonces sí que eran historias que habían crecido con ellos o habían vivido ellos y ahí sí que pude preguntar mucho, me contaron mucho, por supuesto también hablábamos mucho en el momento y ellos incluso en el momento nos podían indicar como por aquí o por allá. Edith Martínez Bal, de 23 años, debuta en el largometraje con esta película, una forma muy impactante para ella de iniciar esta carrera en la gran pantalla. Lo más difícil a lo mejor era darme cuenta de las cosas en el momento, ir viendo y decir Dios mío esto lo está pasando, lo están pasando mujeres ahora mismo y yo ahora mismo me siento que siento que estoy destrozada y siento que me está doliendo a mí y no me está pasando y esto lo han pasado y lo están pasando. Darme cuenta de todo eso en el momento y el sentir un poquito por encima de esa inseguridad, de ese miedo, fue bastante difícil de vivir. La recreación del Salto de la Valla está hecha en Madrid. Un decorado muy realista que enfrenta a los actores con un obstáculo, unas veces insalvable para muchos de los que lo intentan y otras la puerta a una nueva oportunidad. Lo más difícil de una peli de estas características es, primero, que esté muy bien documentada, que haya mucha verdad y que el espectador la sienta como algo verdadero y que esté bien, bien informada. Después, obviamente, hacer una peli de estas características con estas complejidades, pues haría cosas muy importantes, porque esa verdad después hay que transmitirla cinematográficamente hablando. Entonces, los actores fundamentales y después la recreación, la recreación del Montegurugú, que había que hacerla muy bien, con vestuario, con maquillaje, la recreación de la valla, construir la valla, que la construyeron los mismos constructores que construyen la valla de Melilla. Construimos 30 metros, no de vallas, sino de cuatro vallas y después todo el ejercicio de rodar bien eso y de hacer que eso fuera creíble, que el espectador estuviera dentro de la película, que estuviera dentro de la piel de los actores cuando están saltando la valla. Y eso fue un trabajo de cinco noches de rodaje muy intenso, muy duro, de mucha preparación, donde nuestros actores, nuestras protagonistas, sobre todo, tuvieron que hacer un trabajo impresionante. Muy intenso de entrenamientos para escalar por vallas idénticas a las de Melilla. Edith tuvo que ponerse en forma y prepararse para la escena del salto. El momento del salto nos prepararon desde el principio con mucho entrenamiento físico, nos llevaban al rocódromo, nos preparaban para escalar y todo, y después sí que es verdad que tuvimos bastante ensayo del momento de la valla, con los ganchos ya, con los zapatos adecuados, y tuvimos mucho, mucho ensayo antes de las noches de rodar ahí. ¡Fel a paz! ¡Fel a paz! El casting, además de clave para la realización de esta película, resultó un reto para el equipo de Zambrano, porque necesitaba actores y actrices profesionales o semiprofesionales, africanos, francófonos, y también especialistas para determinadas escenas. La selección también permitió al director sevillano descubrir entre su elenco historias reales no escritas en el guión. Cuando empezamos a tirar de actores semiprofesionales y actores que venían al casting, fue cuando empezamos a enterarnos, hablando con ellos, empezaron a contarnos sus historias, nos encontramos con gente que había venido en patera, gente que su pareja murió en una patera, gente que había sufrido parte de todo el viaje, incluso algunos que habían sido secuestrados de niños, habían sido niños de la guerra, es decir, y cuando estábamos rodando, y yo me acercaba a los figurantes y empezaba a hablar con ellos, les explicaba, me resultaba ridículo, porque yo les estaba explicando, vamos a hacer esta escena de dolor y de sufrimiento, se lo estaba explicando a gente que muchos de ellos sí habían saltado la valla y algunos habían hecho todo el viaje en patera. Una película que pretende no dejar indiferente a quien la vea, como no lo ha hecho con quienes han participado en ella. Si nosotros conseguimos que el espectador cuando vea la película quiera que ellos salten la valla, a lo mejor hemos cambiado conciencia. Esa era parte, yo creo, de esa utilidad y de esa necesidad de la película, que la película ayude, yo no te decía que cambiar conciencia, pero sí ayude a abrir mentes, ayude a abrir corazones, ayude a tener una visión más ancha de las cosas de la vida, no las cosas estrechas de nuestro mundo, de nuestra miseria, de nuestros problemas, y además lo estrecho que a veces también es que te dan una información que la ves por la televisión, ves estadísticas, ves números, y ves una imagen terrible de cadáveres naufragando en nuestras costas, de pateras hundiéndose, o de chicos saltando la valla. Yo antes, como mucha gente creo, sabemos que existe este problema, pero como no nos afecta de primera mano y al final no lo vemos desde dentro, pues al final casi que se nos olvida, y el poder, y el vivirlo, y el ponerle voz, y el ponerle historia, el ponerle familia, ponerle nombres, ponerle todo, eso hizo que, bueno, y ya también el conocer a mis compañeros y el que ellos me contasen, todo eso era Edith descubriendo toda esta problemática de verdad, y como viendo que no es para nada lo que pensamos nosotros, o lo que vemos que son esos minutitos de un montón de gente entrando. Entonces, ¿qué he aprendido? Pues aprendí mucho yo del dolor, del drama, de la tragedia, del sufrimiento, cuando miras a los ojos a tu vecino es cuando lo entiendes, sea negro, blanco o amarillo, pero si claro, si no le miras a los ojos y pasas todos los días por elante de él, siempre será para ti un ser extraño, un ser raro, y no hay extraños, no hay extranjeros, en el planeta tierra no hay extranjeros, habrá migrantes y viajantes, pero todos somos ciudadanos del mundo, yo creo que nadie puede ser extranjero. La realidad, como suele suceder, supera a la ficción. Esta quizás sea una de las lecciones del salto. El punto de vista no es el de una cámara desde nuestra zona de confort que observa un informativo de televisión. Es la mirada desde el otro lado de la valla, la sensación de miedo y de esperanza, el riesgo asumido por personas con una historia difícil tras de sí que huyen en busca de una oportunidad. Bolsa, libertad, Bolsa, libertad.